Hola, estamos en Taiwán, estamos en las costas del sur oeste. Este es el océano pacífico, estas son unas formaciones rojosas que hablan del origen de la isla de Taiwán. Taiwán emergió del mar y entonces atrás se ven todos los estratos de cómo se fue reacomodando y subió la tierra. El coral. El océano pacífico, es de origen de la resistencia, la resistencia de coral. Estas son unas formaciones que las llaman el tofu. Estamos en el fin del mundo, Taiwán es. Además, a donde empieza el mundo, el fin del mundo es el otro lado. Aquí empieza. Aquí empieza la victoria. Que aprovecha. Que aprovecha. Que aprovecha. Que aprovecha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.